¿Qué es lo que ha hecho en la casa? He ido recogiendo varios materiales que me han servido también como iconos, o como símbolos más bien. Algunos de esos materiales son, por ejemplo, cerámicas, también he utilizado madera de árboles que se consideran árboles invasores, he utilizado alpiste para papagayos, rúcula, hay que recordar que en Roma siempre se ha dicho que la mejor rúcula crecía en el monte Testacho, he utilizado también hojas de acanto, que es un tipo de, bueno, todos conocemos lo que es la hoja de acanto y crece también en el monte Testacho, y también he estado recogiendo muestras de plásticos de todo el anillo sociosistémico que se configura alrededor del monte Testacho, un anillo de bares, restaurantes, talleres de reparación de coches, etc. Con todos esos materiales los he convertido en un pigmento y a través de un médium los he convertido en pintura, y con esa pintura he hecho una especie de lianas posbiológicas que se quedan adheridas a una especie de estructuras. Estas estructuras están hechas con perfiles de aluminio, que son los que normalmente se utilizan para la arquitectura de servidores informáticos o de cadenas de montaje. Me parecía interesante mezclar estos dos materiales, uno más morfológico y otro mucho más duro y preciso, ¿no?, como es el aluminio, que contrasta con esta idea de un nido posbiológico.